¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera! ¡Qué guapo! ¿Qué cuesta es? ¿Cuánto cor? Me lo recomienda. Es muy pesado. ¿Me podría sugerir? No tengo ni puta idea. La verdad que tengo algo de prisa. No es tan fácil recomendar un patinete. ¿Qué uso le vas a dar? ¿Resupuesto tiene? ¿Para rutas con él? ¿De calidad? ¿Barato? ¿Gama alta? ¿Rango medio? ¿Para la ciudad? Como no tengo tiempo, te voy a recomendar que visites la web de dotilos.com Tienen una web especializada en patinetes eléctricos y su gran virtud es que son grandes asesores. Es decir, no te venden sin más. Les tienes a disposición para recibir asesoramiento por teléfono y WhatsApp las 24 horas. Además, tengo un cupón de descuento del 5% para ti en todos sus modelos. Con el código AFILMBIOX23. Y este descuento estará disponible todo el año. Pero entonces, ¿qué patinete me recomiendas? A ver que te vea, ¿qué complexión tienes?